Me ayuda en el hogar, muy bueno, muy bueno, ¿para qué? Es una bendición. Eso es bueno porque habemos mucha gente que lo necesitamos. Muy bueno, no es una ayuda porque la comida está muy cara. Muy bien, muy bueno porque mi refrigerador está vacío y estoy retirada y no me dan comida en ningún otro lugar si no es en estos lugares. ¡Gracias!